Creo que ahí vienen por mí Este es el tomo que lo cuida directamente el chido Caballero, buenas Ya, bueno, sí, claro Ahorita acaba la visita, le da usted buena consulta y... Ya está bien, excelente, lo espero, no hay ningún problema, se agradece Le van a hacer la consulta al chino a ver si me reciben ¡Gracias!